entre las chicas y los chicos de la municipalidad de mi Perú están malas al saque, le van a ayudar porque no hay igual a Nelly se va a sacar al otro equipo, igual está, está peor ahora le toca a la Alda vamos a ver su saque, ah no, va a sacar Madre Teresa, ahí está, el saque, ese sí pasó punto, ha sido punto para el otro equipo ahí va el saque, regresa, regresa ahí está Lourdes, regresó la pelota, punto están discutiendo, no se ponen de acuerdo va a seguir sacando Madre Teresa ha sido punto para el equipo de Madre Teresa ahí va el saque Lourdes, 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 Lourdes love, wow, oh oh, 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 oh oh, oh oh, oh Fury, síteenfe ¡Ya está bien, muñeca! Guatemala México fini Él Bets�� Patient Fue Fue Agua Accion Va a sacar el popular Pantene. Este es un partido que vale todo, sacan de allá, de acá, se abrazan, ha terminado el partido. ¡Suscríbete!